Luego de conocer las grabaciones del piloto de la aerolínea Alamia y las declaraciones de la aeronáutica civil, queda claro que la aeronave carecía de combustible. ¿Por qué el piloto no declaró la emergencia? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad y de abastecimiento de combustible? Estaríamos hablando entonces de la pérdida de 71 vidas por una falla humana. Para analizar este tema, me acompaña Santiago García, analista en tecnología militar y aviación, con una experiencia de más de 20 años. Santiago, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Después de lo que hemos escuchado de la aeronáutica civil, de las grabaciones, ¿está claro lo que ocurrió? Pues hay una investigación en curso, que yo creo que va a avanzar muy rápido. Aquí ha pasado también algo muy curioso y es que ya hay unas informaciones públicas que en ninguna investigación de este tipo suele ocurrir. Ya están las conversaciones de la navegación, del control de tráfico aéreo, hay unas conversaciones incluso de otras tripulaciones que por las redes sociales ya se volvieron virales. Entonces, digamos que todo esto tiene unos factores de distorsión importantes, porque hay que esperar que una investigación en curso dé los resultados finales. Como experto, ¿cuál era el protocolo que debió haber seguido este piloto de la AMIA? Pues hay como dos aspectos que analizar importantes. El primero es el tema del combustible, que está clarísimo, que ahí yo creo que va a ser como la plataforma de investigación, para que los investigadores y el equipo de investigación de este accidente puedan empezar a trabajar y a crear las hipótesis sobre las cuales de verdaderamente se llegue a las causas. Pero hay el tema del combustible. El tema del combustible es muy claro. Hay cuatro protocolos que se deben seguir en un vuelo de este tipo. El avión tiene que tener el combustible necesario para ir del punto de partida al punto de destino. El segundo protocolo es que debe tener el combustible necesario para sobrevolar el punto de destino durante 30 minutos. El tercero es que tiene que tener combustible necesario para llegar al punto de destino y dirigirse al aeropuerto alterno más lejano, no más cercano, que en este caso podría ser Barranquilla o podría ser Bogotá. Y el último es que realmente el avión debe tener una cantidad de combustible que le permita hacer estas maniobras sin ninguna dificultad. Es decir, la autonomía del avión debe dar para que el avión pueda lograr hacer esto. Pero la pregunta de quienes somos usuarios de la aviación sería ¿qué le pasó al piloto? ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no parar y por qué no hacer un abastecimiento en uno de estos aeropuertos anexos? Pues ahí es donde está yo creo que el centro de la investigación porque digamos que el avión venía con su autonomía, la autonomía por, digamos, por característica, ficha técnica de esta aeronave de este RJ-85 son unos 2.900 kilómetros máximo y la distancia a la pista son aproximadamente 3.000 kilómetros. Ahí ya hay un desfase. Entonces, ese desfase súmale todo lo que yo acabo de decir. ¿Pero hay penalidades para el piloto? Sí, hay penalidades para la aerolínea, hay penalidades que pueden ir también para el piloto. O sea, ¿pudo haber tenido él, digamos, ese margen de error y arriesgarse para evitar una penalidad? Pues eso es yo creo que lo que la investigación tiene que arrojar un resultado de ver qué fue lo que pasó porque digamos que yo no quisiera pensar que ese avión salió de su destino con esa autonomía completamente forzada, digámoslo así, y con una conciencia de la tripulación de que ese combustible era ni siquiera suficiente para llegar a la pista de destino. ¿Por qué nosotros no escuchamos la emergencia? ¿Por qué el piloto no se declaró en emergencia? ¿Y por qué le permitió? Aparentemente, estamos entrando en el campo de la especulación, a otra aerolínea que sí registró una emergencia aterrizar primero. Sí, ahí lo que se evidencia en estas grabaciones es que el avión hizo su entrada al circuito de espera en 21 mil pies y había otros dos aviones que estaban debajo de él. 9 mil pies. Claro, estaban dos aviones, uno de LAN, otro de Avianca, que estaban haciendo sus circuitos de espera por debajo de este avión y había un tercer avión que era el de Viva Colombia, el famoso avión que ya estaba en una aproximación final y que había pedido una prioridad por un tema posible fuga de combustible. Entonces, lo que pasa es que cuando el comandante del avión siniestrado se da cuenta de la gravedad de su tema de combustible, empieza a tratar de pedir que por favor le den prioridad, incluso por encima de los otros dos aviones que tenían la prioridad en orden. Es una fila y esa fila va en unas alturas. En ese momento, la cosa se va deteriorando y deteriorando y deteriorando en la medida en que pasan los minutos. Pero es que en la comunicación escuchamos a un piloto muy tranquilo. Sí, sí, es una cosa un poco compleja porque en unos momentos está muy angustiado y en otros momentos sí está muy tranquilo. Entonces, como que no hay una coherencia ahí que también será materia de investigación del equipo que está trabajando este accidente a ver qué fue lo que ocurrió realmente, qué pasaba. Finalmente, él reporta una falla eléctrica generalizada que muy probablemente surge por la pérdida de combustible porque cuando los motores se van apagando, pues los generadores de energía también se paran y eso altera completamente el tema eléctrico. O sea, el tema eléctrico puede ser, vamos a mirar qué dice la investigación y las cajas negras porque todo esto hay que cotejarlo, es un resultado muy probablemente de la ausencia de combustible en los motores. Pero esa misma ausencia de combustible hizo que se salvaran estas seis personas ya que no explotó el avión finalmente. A estas seis personas las salvaron varias cosas. Yo creo que primero que ya el avión estaba en una altura mucho menor con una velocidad casi de aproximación en una velocidad mucho, también mucho menor y que realmente su separación del terreno no era muy grande. Ahí vienen otros factores también como casuísticos como el ángulo en que entró el avión, el tipo de caída sobre el bosque donde cayó en esa ladera de esa montaña, etc. Pero yo creo que si el avión hubiera podido avanzar un poquito más del VOR de Río Negro en donde ya la topografía se vuelve mucho más llana hasta la pista, ahí hay algunos cultivos de flores, hay algunas fincas, pero el terreno ya no tiene la topografía accidentada que tiene desde el VOR hacia atrás y el avión cayó justo al lado del VOR, o sea, el avión se siniestró al lado del VOR. Entonces, si el avión hubiera avanzado y hubiera caído sobre un terreno un poquito más llano, eso de pronto hubiera podido aumentar la probabilidad de más sobrevivientes. Y finalmente, la pregunta que tienen muchos televidentes y aquí en el estudio es, ¿se puede predecir qué parte del avión se conserva más a la hora de un siniestro? No, eso es impredecible. Eso es completamente imposible porque cada accidente es distinto y es aleatorio realmente. Hay accidentes donde la parte frontal del fuselaje sale perfecta y la parte de atrás es la que lleva la peor o al revés. Eso es completamente difícil de prever. Pues, Santiago, tanto usted como yo, los televidentes estaremos atentos al desarrollo de esta investigación. Muchas gracias por habernos acompañado por este análisis. Una feliz tarde.